Hola amigos y amigos, soy Mutitoni, bienvenidos a Los Rascas, hoy bienvenidos a Los Rascas Online Hoy vamos a jugar a la abeja de la suerte online, si, hemos tenido la abeja de la suerte en papel, en físico Pero ahora nos va a tocar la online, bueno, vamos a decir como se juega, lógicamente gana este 10 mil euros Me encanta el color, a mi me encanta el tono abeja, de hecho el símbolo de la empresa mía es la abeja Bueno, la abeja y el panel, el típico panel En la musiquita me suena a mí a lo de Disney, pero bueno, en fin, no sé yo hasta qué punto está bien o no Muy bien, vamos a quitar un momentito el sonido La abeja de la suerte ganaste 10 mil euros, si encuentras 3 simbolitos de abeja, o sea 3 abejas En una fila ganas el premio de dicha fila, es decir, si encontramos 3 abejas aquí, ganamos este premio No puede conseguir más de, que yo sepa no hay más de 3 abejas en una misma fila Sí que va a haber abejas en diferentes filas Así que venga, vamos allá Muy bonito, la verdad es que me está dando una ganas de comer Bueno, es al mediodía, todavía no he almorzado Y esta miel ahí cayendo con las gotas Tiene una pinta deliciosa Que madre mía, que me voy a embostar a miel yo ahora Bueno, pues en este no tenemos nada Como veis, tenemos una abeja, una abeja, dos abejas, una abeja Así que nada, volvemos a jugar, a ver si conseguimos algo de premio Y hay que ir con calma porque voy muy acelerado Oye, podríamos poner... Ah, sí, mira, podemos ver primero el premio antes de rascar esto aquí Bueno, rascar Uy, casi Y este no tiene nada automático, eh Si os dais cuenta, este no tiene el automático puesto Vale Me parece curioso que aquí debajo no ponga nada de lo que es Es decir, panel, abeja, etc Que en los físicos sí están Pues nada, llevamos dos sin nada, eh Ya hemos perdido dos euritos Muy bien, vamos a seguir Vamos a ver si conseguimos algo de premio Deberíamos de conseguir premio, eh Nada Una abeja sola, nada Me está enterrando un hambre ¿Tiene esto una pinta de que uno lo puede morder? De verdad Madre mía Nada, eh Madre mía, que mala suerte con la abeja De la suerte, eh Y eso que es la abeja de la suerte Venga, vamos a empezar por la fila 3 Por dar un ejemplo, o sea, solo Nada, por aquí Nada, nada, nada Uy ¿Cómo destaca la hoja verde, eh? Oh, pensaba que podríamos tener Porque como vi dos abejas aquí Por aquí Venga, una abejita ¡Hombre! Bueno, un euro ¡Ay, Dios mío, un euro! Con eso vamos a llegar muy lejos Venga, vamos a hacerlo diferente Vamos ahí Haciendo una cosa así Ahí está Muy bien Bien Ahí Va, pues mirad El recorrido que hemos hecho Así que venga, vamos a hacerlo así Un poquito aleatoriamente Nada Nada Y nada Ah, aquí me faltó uno Que no tenía ya nada Ya Bueno No hemos tenido nada Yo dije que parecía de Disney Pero es que es eso Parece Una mezcla entre Disney Y De campo Es decir, como si fuera una película de campo De Disney Y es que me suena así eso Es que la música A veces no sé Si es que No sé No sé Iba a decir una cosa Pero Me voy a callar mejor Tony, cállate Mira, tenemos dos ¡Hombre! Tenemos dos euros ¡Por fin! Por fin dos euritos Bueno, algo es algo Venga, vamos allá Aquí en los... Uy ¿Y esto? ¿Empezar a jugar? ¿Pero qué ha sido eso? En fin ¿Será porque estoy jugando mucho Y a lo mejor Por si acaso Debería aquí En estas frases En estas palabras Debería de poner Por ejemplo Con este juego Has ganado Ha gastado tanto Y ha ganado tanto Debería, ¿no? Pues nada En este no tenemos nada Son igual de salados Para lo dulce que es la miel Estos racas son muy salados Oye ¿Por qué me vas a... ¿Me vas a seguir poniendo esto siempre o qué? ¿Juega responsablemente? Sí, por supuesto Siempre hay que jugar responsablemente Pero yo estoy haciendo un vídeo Vale No Oye No me he dado cuenta, ¿eh? Mirad las abejitas por aquí ¡Ay, qué gracioso! Que las abejitas parecen botones En realidad Es que son botones Es que son botones ¿No? ¿No? ¡Ay! ¿Cómo me río yo solo? Aquí grabando Madre mía De verdad Vale ¿Este tiene? ¡Oh! No tiene Un euro Bueno Un euro Tarán Al final me va a gustar la canción Es que cuando uno no escucha mucho tiempo La termina escuchando Ya sabéis que con los rascas online Últimamente estoy dejando un par de minutos Para que escuchéis la canción Este lo voy a dejar un par de minutos más Es que al final Te termina gustando la canción Quieras o no Estás solo por la canción Ya vale la pena Juegas por la canción No, si al final me ha gustado Es que al final me ha gustado la canción En fin La verdad es que Aunque no de mucho premio Esto en 10 euros O 5 euros Tendría que ser fantástico De verdad Porque el rascas Tanto en online Como en físico Es bonito A mi me gusta Tiene un tono de amarillo Muy agradable Otra cosa Lo son los premios Pero bueno Nada Nada Y nada Este no va a tener Ay ¿Cuándo me darán a mi mil euros? La 11 ¿Cuánto me darán a mi mil euros? Muy bien Oh, qué pena Pensé que iba a sacar una Oh, qué pena Nada 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 Nada, eh Madre mía Jesús Pues nada Volvemos a jugar otra vez Vamos a ver Qué tal A ver si cosimos algo La verdad es que No estamos consiguiendo nada Estamos perdiendo mucho dinero Con el rascas Este de un euro Voy a ingresar dinero Y voy a jugar A los de 5 euros solamente A ver si nos toca algo A ver si es A ver si es Uy Perdóname Perdóname Es que me quedé asfixiado A ver si es igual Que Que los físicos Que los grandes Tienen más premios Más probabilidades de premios Tengo curiosidad Por ver si es verdad Nada Pero es que este no tiene Nada 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 Venga Vamos a jugar otro más Nada 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 Y nada De verdad Nada Porque iba a sacar Porque iba a sacar algo de premio Venga Vamos a jugarlo como jugamos antes Es decir Aleatoriamente Vamos a jugar uno por aquí Por aquí Madre mía Es que me están llevando los paneles de abeja Me están llevando los paneles de abeja Y no puede ser Nada Y lo menos que veo son abejas Bueno Ahora parece que veo muchas abejas Pero No es la misma fila Así que para mí es lo mismo Nada Juegue como lo juegue No consigo nada Venga Vamos a jugar por última vez A ver si conseguimos algo Que me da la impresión De que no vamos a conseguir nada Porque no veo nada de premio Venga Vamos a jugar otra vez Esta vez si vamos a conseguirlo Deja un comentario antes de empezar No después Lógicamente Muy bien Dos Una abejita Que no me da para mucho Pero una abejita Venga Vamos Vamos Pues nada Amigos y amigas Lo vamos a dejar aquí por hoy Porque vemos que este juego Tiene sus limitaciones Seguiremos jugando el próximo día Gracias por verme Dale un buen like Suscribiros Y nos vemos Adiós Amigos y amigas 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 Gracias.